Generalmente la publicidad tiene una función comercial, ofrecernos productos y servicios para ser consumidos. Está dirigida a convencernos y darnos información acerca de las cualidades y los beneficios que obtendremos al adquirirlos. Hay varios tipos de publicidad que tienen fines diferentes al de promover un producto. En esta ocasión conoceremos tres. La publicidad de guerrilla, la contrapublicidad y la publicidad de servicio público o social. ¿Conoces estos tipos de publicidad? Algunos de sus objetivos son invitar al público a informarse y tomar conciencia de asuntos de carácter social, buscar que se tenga un pensamiento crítico y tomar una postura informada ante el consumo de ciertos productos. Bloque 1 Secuencia 1 Sesión 6 Algunos tipos de publicidad, publicidad de guerrilla, publicidad de servicio público o social y contrapublicidad, reconocerán las características esenciales de tipos de publicidad orientados a fines diferentes del comercial. La publicidad del servicio público o social tiene la finalidad de apoyar causas de carácter social. Dentro de los medios de comunicación se le considera como un servicio a la comunidad y así se transmiten por televisión, radio, internet y medios impresos. Los anuncios de servicio público son importantes porque promueven la responsabilidad social hacia la familia, a nosotros mismos y diferentes sectores de la comunidad. Estos mensajes buscan hacer promoción en la salud pública, educación cívica o cuidado ambiental, como la vacunación de menores, el uso del cinturón de seguridad o recolección de basura. A la publicidad de guerrilla se le llama así porque pretende llevar a las personas a una emboscada, es decir, sorprenderlo en espacios y momentos en los que no se esperaría que exista publicidad, como en semáforos, paredes de edificios en construcción o en medio de plazas públicas. Por otra parte, la contrapublicidad ha cobrado mucha importancia en los últimos años, alentada por grupos y organizaciones de la sociedad civil que encuentran en ella el medio para expresar su punto de vista sobre temas como la justicia social, el medio ambiente, los derechos humanos o la economía mundial. Algunas de sus acciones se enfocan en criticar la publicidad comercial y la forma en que pretenden convencer al público de sus productos o servicios. La contrapublicidad modifica los anuncios originales de algo que se quiere criticar. Cambia los elementos visuales o el texto para que el mensaje haga una reflexión crítica del producto o servicio. Así, el espectador ve en ella algo que le recuerda al anuncio que ya conoce, pero los contenidos se muestran de una manera diferente. En estos nuevos mensajes se hacen comentarios irónicos o críticos en contra de la manipulación publicitaria y el consumismo. Ahora, vayan a buscar en su comunidad ejemplos de estos tipos de publicidad. Seguramente en su escuela o centro de salud de su comunidad han visto ejemplos de publicidad de servicio público. Tal vez en la calle puedas encontrar ejemplos de publicidad de guerrilla o de contrapublicidad. Muy bien, ya conocimos otros tipos de publicidad, además de la comercial. Publicidad de servicio público o social, que utiliza la persuasión para algo más importante que incrementar las ventas de un producto. La publicidad de guerrilla, que generalmente está en espacios públicos y por eso no esperaríamos que la hubiera. Y así sorprende. Y la contrapublicidad, que transforma el mensaje de un anuncio publicitario manipulando la imagen o el texto con la intención de hacer una reflexión crítica del producto. Ahora, vamos a crear un ejemplo de contrapublicidad. Primero, escojan un anuncio comercial de su catálogo. Identifiquen la imagen y el texto. ¿Cuál es el mensaje del anuncio? ¿Cómo podrían transformarlo en contrapublicidad? Decidan cuál de estos elementos podría cambiar efectivamente el mensaje del anuncio y transformarlo en contrapublicidad. Finalmente, agréguenlo al catálogo de publicidad y compartan sus ideas con el resto del grupo. ¡Hasta la próxima sesión! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!